El Gran Premio Ayuntamiento de Torremolinos marcará la penúltima jornada liguera de Javegas a nivel provincial y se jugará aquí en Torremolinos, concretamente en las aguas de la Carigüela. Tan estético como tradicional, la madera de las embarcaciones, la estampa del esfuerzo y la estrategia, todo esto se va a volver a vivir aquí en Torremolinos este próximo sábado a partir de las 7 de la tarde y en el bello marco de la Carigüela. Torremolinos repetirá, por tanto, como escenario de esta clásica y popular iniciativa deportiva tras el éxito del pasado año. La Asociación del Remo y la Pala Tradicional Torremolinos la Carigüela participará también este año con su barca La Chora, tanto en categoría senior como veterano. Una competición esta, en el marco de la Liga de Javegas, que este año llegará hasta el 30 de agosto, contando con la participación de 11 barcos en 13 regatas que se reparten en 7 municipios. La Javega es una embarcación típica malagueña que tiene un peso medio de 900 kilogramos. Las barcas se lastran para la competición, hasta que se iguala el peso de todas ellas. La tripulación de cada embarcación está integrada por nueve miembros, siete remeros, el mandaor y el animador, u hombre metebríos. Por término medio, cada remero mueve un peso de 240 kilogramos por parada. Un auténtico espectáculo con un inequívoco sello marinero y competitivo que de nuevo surcará las aguas del litoral torremolinense. Ya saben, este sábado en La Carihuela, a la altura de la Plaza del Remo, a partir de las 7 de la tarde.